¿Qué tal chicos? Estamos en Minecraft. Hoy os voy a traer algo que muy pocos sabrán, que es que en Minecraft, en la última actualización, han introducido un objeto nuevo, bueno, más que uno, son como dos, que sería el fuego artificial. ¿Cómo hacemos esto? Vale, hoy os traigo la forma de craftearlo. Hay diferentes crafteos, como siempre, el primero sería para conseguir esta pequeña bola, la Firework Star, la estrella de fuego artificial, que sería la base de todos los fuegos artificiales, ¿no? Más que nada de los colores y eso. Para hacer esto, necesitaríamos carga ígnea al centro, el color y pólvora. Nos salía una Firework Star y las características que tienen. Gran bola y color ción. Podemos cambiarle el color, ponérselo amarillo, Largue Ball, Yellow. Vamos a hacerla de amarillo. Vamos a hacer otra, por ejemplo, de magenta. Bueno, también podríamos hacerla así, pero nos va a salir una bola pequeña. Ya veis la diferencia, bueno, tenemos aquí. Ahora, para hacer el Firework Rocket. Para hacerlo, pólvora, papel. Nos sale el Firework Rocket, que sería este. Ya lo tenemos aquí. Si añadimos esto, no ocurriría nada. Hay que añadir una carga. Esto sería, por así llamarlo, una carga del fuego artificial. La pondríamos aquí. Entonces, tiene unas características, el cohete, que ya las veremos. Y también lo vamos a probar con esta. Y veréis cómo cambia. Bueno, esto ha sido el crafteo. Y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerlo de noche. Vale, y vamos a probarlo de noche, para que se vea mejor. Bueno, la nieve de fondo. Vamos a probarlo. Primero, el Rocket, el cohete, sin ninguna bola especial. Que lo lanzamos. Y no ocurre nada. Simplemente el cohete, el sonidito y la luz hacia... y la pólvora esta que cae. Ahora tenemos el Firework Rocket que hicimos con la bola amarilla, que era la más grande, ¿no? Bueno, aquí sale lo de Flight Direction, que no sé cómo aumentarlo. No sé si uniendo dos se podrá aumentar, pero no lo sé. A ver, vamos a probarlo. A ver si se podría. No, no se podría. Bueno, de igual. Vamos a probar la amarilla. Como veis, explota perfectamente. Hace un gran surtido de color y... Y vamos a probar la magenta, aunque siendo más pequeña. Bueno, a ver lo que produce. Hace un ruido más chillón, pero es más pequeña. Bueno. El amarillo gana sin duda, pero bueno. El magenta va. Parece que le falta algo ahí. Pero bueno. Venga, esto ha sido todo. He traído algo aquí que ha quedado bien. Bueno, y aquí me despido. Soy Asex. Comenten, suscríbanse. Like si os ha gustado. Esto me queda muy bien para, no sé, para enseñárselo a vuestros amigos. Y bueno, hasta otra. Adiós. Me despido. Adiós. Adiós. Adiós.